¿Cómo están? Bienvenidos a Sabingo, historias para volvernos a encontrar. Y hoy día tenemos la posibilidad de conectarnos con una familia maravillosa de allá de San Antonio, de Logallardo. Tuve la oportunidad de estar con ellos. Son los Arratia, así que nos comenzamos a conectar porque ellos tienen las mejores empanadas y los mejores pan amasado. Nos conectamos entonces con mi querido Amador. ¿Cómo está Amador, amigo mío? ¿Cómo le va? Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Aquí estamos trabajando ahí, poniéndole, dándole duro al trabajo. Dándole duro al trabajo. ¿Cómo ha estado? Bien, amigo mío. ¿Cómo ha estado la familia? Especialmente su mamá, Aida, que ya tiene más de 80 años y que la veíamos ahí y la nota ahí con toda la energía. Claro. No, está súper bien. La estamos cuidando con esta situación que estamos pasando a través del mundial. Con el coronavirus, la estamos cuidando. Y los demás estamos todos bien. Y bueno, oiga Amador, ¿cómo le ha afectado a ustedes este tema, la pandemia? Ahí con el negocio, lo tienen abierto, han tenido que cerrar. Cuéntanos un poquito de eso. No, gracias a Dios, no hemos cerrado todavía porque lo hemos cuidado. Hemos tomado las medidas de seguridad completas y hasta el momento seguimos trabajando, pero sí ha habido una baja en el negocio. Importante. Mira, nosotros estamos viendo ahora cómo te estás moviendo ahí por el negocio. Porque entiendo que hay una ampliación nueva, ¿no? Porque ese lugar que está ahí no lo conozco yo. Hicimos una ampliación, lo agrandamos un poco. A ver, ya. En general, dejamos los puros hornos nomás sin moverlos. Pero todo lo otro hicimos una remodelación completa. Porque usted sabe, hay que atender bien al cliente y el cliente tiene que hacer una buena impresión de nosotros. Por ejemplo, partimos por la bodega de Alina, que ya estaba en la bodega abajo. Estaba abajo, sí, pues. Mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mi cuñada, Irene Soto, la reina que hace el pino. ¡Oh! ¿Dónde está mi amiga, la reina del pino? ¡Hola, mi niñita linda! ¡Hola! ¿Cómo está usted, mi reina del pino? Más bien, aquí estamos, amasando. Amasando, ¿y haciendo harta empanaditas o no? Claro, ahora estamos con el pan. ¿Están haciendo pancitos? El pancito estamos haciendo ahora. Estamos viendo cómo están haciendo los pancitos amasados, además. Ah, ¿cuántos pancitos amasados están haciendo, más o menos? Aquí estamos haciendo como mil panes diarios. ¿Mil panes diarios? Claro. Ustedes no paran, ¿ah? No un poco, pero igual todos los días tenemos pan. Igual pica el pan de cada día. Sí, pues, es lo más importante. Oiga, Amador, ahí estamos bajando a los hornos de barro. ¿Se acuerda cuando ahí hicimos las empanaditas y las metimos ahí con esos eucaliptos? Que era el gran secreto de ustedes para que las empanadas y los panes quedaran de maravilla. Claro. Oiga, ¿dónde está su mamá, la matriarca de la familia? Yo se la voy a mostrar al piro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Oiga, mi niña linda, primero quiero saludarla, mandarle un beso gigante. Y quiero saber cómo está usted. Ya, yo estoy lo más bien, igual les mando un saludo. Un saludo, un abrazo muy grande y que estén muy bien. Oiga, ¿cuántos años tiene ya usted? Porque cuando fui ya tenía más de 80. Tengo 82 años. Cáchate la onda. Y está como tuna, ¿ah? 83. Y está como tuna, está perfecta. Está más rica que una empanada. Ya, muchas gracias. Oiga, cuénteme, ¿está haciendo empanaditas? ¿Usted está ayudando también o ahí la están regaloneando a la matriarca? Yo soy la que pico toda la carne. ¿Sí, pues? Pico la carne, por las empanaditas, que la... 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 la mía la hace con la hija mía. ¿Qué le parece, Aida, todo lo que está pasando? Le ha complicado el negocio. La gente igual va a comprar pan, va a comprarle empanaditas, pero igual esto era algo... es algo único que ha pasado también, pues, ¿ah? Aida. Por supuesto. ¿Sabe que sí? Pues ya ha bajado la venta. Y ha bajado la venta, ¿no? Como... como cuando no pasaba nada. Con esta enfermedad, con esto que hay, estoy pidiendo mía que hay y ha bajado la venta. Y ha ido también. Ya. Usted se está cuidando alto, la vida. Sí, un poco. Está con su mascarilla, está perfecto. Está con su mascarilla y todo, Aida. Sí, con mascarilla. ¿Cómo está, mi amigo? Bien, bien. ¿Y tú cómo estáis? ¿Cómo se ha portado? Un abrazo a la distancia. Igual. Caquito, lo más lindo es que están todos ustedes reunidos. Son ustedes grandes, hermanos, gran familia. Sí, estamos todos unidos acá, todos trabajando, aunque, puche, bueno, lamentablemente lo que está pasando. Pero todo bien, todo bien, gracias a Dios. Oiga, Amador, Caco, ¿nos van a mostrar algún espanadito? ¿Tienes algo para mostrarlo o no? Para mirar un espanadito, algo rico. Sí, pues, sí. Pues, vamos, mira, vamos a prender el horno. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a prender el horno para hacerlo. Préndalo con cuidado, la última vez que lo prendí yo, sabe que fue más o menos difícil la cosa, ¿eh? En el horno. Mira, yo voy a buscar un poco leña. Mira, espérate, yo voy a prender leña. Ya, estamos prendiendo el horno, ¿no? ¿Cierto? Juan Pablo, aquí estamos, estamos prendiendo el horno, para que tú veas. ¿Cómo está? ¿Están prendiendo el horno? A ver, muéstrame, muéstrame, Amadorcito. Ahí está, mira. Eso. Ahí está el gran secreto, ¿ah? El gran secreto de los hornos de barro, del pan y de las empanadas de los Arratia. Ese eucaliptus que hace que quede con un sabor muy, pero muy especial. Mira, ahí estamos viendo perfecto. Ahí vemos cómo el caco está echando los eucaliptus. Y estamos a minutos de echar ese pancito para que luego salga y comer los checitos, ¿no, amigo mío? Claro, vamos al pancito y... Oiga, ustedes están atendiendo de manera normal. ¿A qué hora están atendiendo? Cuéntenos un poquito para la gente de San Antonio. Claro, claro. Estamos tomando todas las precauciones que debemos con otro alcohol gel. Alcohol gel. Tenemos esta separación para el cliente. Para no tener contacto. Tenemos las mascarillas. Y el guante, después cuando no podemos usar guante en estos momentos cuando hasta los nos vendimos que son guantes de plástico, entonces los podemos quemar las manos. Oiga, Amador, ¿y a qué hora están abriendo? ¿A qué hora están abriendo el local? Nosotros ahora estamos abriendo un poquito más tarde. Estamos abriendo como a las seis y media. Como a las seis y media de la mañana. De la mañana. ¿Y cerrando a las...? Estamos cerrando a las ocho y media, nueve de la noche. ¿Y los fines de semana hay empanada o no hay empanada? Por si alguien quiere ir a la botella. Sí, los fines de semana, sí. Sí, hay empanada los fines de semana. Estamos teniendo... También estamos atendiendo de las seis y media hasta las nueve de la noche los fines de semana. Perfecto. Oiga, Amador, queremos cerrar este contacto con usted, con toda su familia. Hay que nos muestre un pancito o algo rico que ya sacaron porque ahora van a seguir metiendo cositas al horno y poder despedirnos con el agradecimiento, por supuesto, de haber estado con ustedes, pues, mis amigos Los Garratia. Amador, ahí estamos viendo la empanada y el pancito amasado. Sí, para acá ya recicla sacamos hace poquito rato la empanada y el pan amasado. Oye, pero qué maravilla. Se vayan a las mesas de San Antonio. Hola, Juan Pablo, yo soy uno de los otros, Arratia. Dicemos, ¿y? ¿Dónde está en la casa? No te conocía, pero yo soy uno de los hermanos de los Arratia que estamos dentro de la mazandería. Mira, no te conocía. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Jaime Arratia. ¿Jaimito? Sí. Oiga, Jaime, ¿y usted qué es lo que hace? Amasa, tópica, la cebolla. Oye, ¿qué hace? Yo soy el rey de las tortillas, de las sopaipillas. ¿Qué costillada está? Y del costillar al horno. ¡Oh, qué buena, qué buena! Entonces, mira, hagamos un poco de proviso. La próxima vez que vayamos a San Antonio, lo vamos a pasar a ver, pero vamos a ir a preparar. Entonces, un costillar al horno. ¿Te parece? Genial, mira, la vez pasada yo preparé uno. Ya. Preparé uno y tuvimos venta como dos años. Todos los fines de semana. ¡Qué indicable, pa! Un costillar que tú lo tomas los huesitos y sale todo así. Una delicia. Una delicia. Oiga, amigo mío, un gustazo haberlo conocido a través de la distancia, pero quiero despedir este contacto con ustedes, con los Garratia, que son una familia hermosa. Tengo grandes recuerdos de ustedes cuando fui a verlo. A mi Aida y a toda ahí la familia hermosa, al Caco, a Amador, a todas mis amigas ahí hermosas. Le mando un beso gigante y para que vayan, porque ustedes están atendiendo de manera prácticamente normal. Normal. Normal desde las seis y media de la mañana para que vayan a comprar pancitos, los que pueden, y por supuesto también empanaditas, ¿no? Ni un problema. Acá los esperamos en la medida que se pueda. Ya estamos con la mejor voluntad de ayudarnos en disposición y que vengan a comer las cosas ricas que nosotros estamos preparando. ¿Ya? Oiga, Avenida San Juan 2651 en la dirección de los Garratia, ahí en Logallardo, en San Antonio. Así que a mi Aida le mando un beso gigante, mi niñita. Cuídese, ¿ah? También le mando un beso. No es nosotros. Las quiero mucho. Un besito grande. Nos esperamos en una buena época. Más adelante, en un futuro mejor. Muchas gracias. Y así sea. Un abrazo igual a la distancia. Ahí está toda la familia de los Garratia. Le mando un beso también a la matriarca que estuvo junto a nosotros, al Caquito y a toda, toda la familia. Y nos dimos cuenta también cómo ellos se han seguido, ¿no? Reinventando. Han crecido también con su emprendimiento los Garratia. Y ese pan amasado y esas empanadas se siguen haciendo tal cual. Y desde Logallardo, San Antonio, nos vamos a trasladar inmediatamente a conversar con una pareja de emprendedores que tienen su carrito que se llama La Cigüeña. Ellos son Verdo Fruit y estamos junto a Eduardo y Victoria, que tuvimos la oportunidad de conocer por ahí por el año 2018 con su cigüeña, que traslada su verdura, esa verdura exquisita, desde el campo a la puerta de la casa. ¿Cómo está, Victoria? ¿Cómo está, Eduardo? Hola, Juan Pedro. Juan Pedro, me equivoqué, no era nada. Hola, Juan Pablo. Un chascarro, pero... Hola, Juan Pablo. Mira, hemos estado bien, trabajando bien, tomando todas las medidas de seguridad, que ahora tú no nos ves, pero tomando la mascarilla, los guantes, el alcohol gel. Y hemos trabajado acá, entregando pedidos aquí en Placilla, que hemos tenido mucha gran cantidad de gente que nos sigue por las redes sociales y también por nuestra página web, que ahora que la inauguramos hace poco. Y además, hemos, como te decía mi esposa, hemos tomado todo un resguardo para poder no contagiar, contaminarnos, contagiarnos con el coronavirus, para que vean que hay una seguridad por medio de parte de nosotros y ellos también puedan sentirse más confiados con lo que también le entregamos. También, aparte, que entregamos todo en bolsa, para que la gente vea que va todo dentro, por la higiene, por el tema de la contingencia ahora. Exacto, eso es súper importante. Y cuéntanos un poquito, porque para la gente que no conoce la historia de ustedes, ustedes tienen la famosa cigüeña, que es su transporte, su camioncito, ¿no? ¿Por qué se llama la cigüeña? Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, mira, hace muchos años atrás, mis abuelos tenían un calzado fino en Valparaíso que se llamaba la cigüeña y siempre fue un negocio familiar. Siempre mi idea fue colocarle a mi negocio a la cigüeña, no porque mi camión es blanco y también porque le da otro plus al negocio. En el sentido que los niños lo toman como que... Jamás vienen los niños, viene la verdura, viene la cigüeña, ellos lo toman como más como un tema de publicidad. Y aparte, por la entrega rápida también de la zona. Oye, Eduardo, me acuerdo en el reportaje que te hicimos para Sabingo, te veíamos ahí con el micrófono en los distintos lugares, comentando las verduras, las frutitas que estaban vendiendo. ¿Lo siguen haciendo o no, Victoria? Sí, sí, lo seguimos haciendo. De hecho, hoy salimos a Feria Móvil, también con un instrumento de seguridad. Y bueno, mis clientes ya saben que hay que mantener una distancia, ya de un metro, 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 metro. Entonces, ahí van pasando de a uno y comprando. Sí, seguimos en forma habitual haciendo servicio de Feria Móvil. Eduardo, Victoria, ¿cómo fue desde el momento que ustedes salieron a Sabingo? ¿La gente los empezó a reconocer? ¿Les empezó a comprar más? Cuéntanos un poquito cómo fue ese impacto para ustedes también. Mira, cuando nosotros salimos a Sabingo, nos hicieron el mini, la mini nota que le hicieron a ustedes. Fue un aumento de ventas, nos llamaron de todo Chile, diciendo que nosotros estábamos en una sola totalidad, que es Plasilla de Acurauma. Pero fue una venta explosiva, nos ayudó bastante, porque yo creo que todavía nos sigue ayudando, porque nos fuimos conocidos a lo largo de Chile, por nuestro trabajo también, y porque gracias al programa de ustedes también, porque nos ayudaron bastante, sobre todo a muchos jóvenes que conocimos también de parte de ustedes. Y eso, bueno, en breve, que seguimos siendo conocidos por otras cosas, por otras ventas, pero nos ha ido bien, gracias a Dios. Oiga, los precios han subido en este tiempo, ¿no? Por esta pandemia, por todo lo que ha pasado. ¿Está un poquito más cara la verdura o está igual? ¿Cómo son los precios en comparación a los otros? Los precios nosotros, en comparación al resto que yo he visto por ahí del programa, nosotros como vamos a la tierra a comprar, tenemos otro precio. El precio es mucho más barato, más bajo, y a los clientes tampoco los castigamos con un precio alto. Nosotros siempre tratamos de ser más conscientes para cobrar los precios. O sea, dentro de todo, ha subido las cosas, pero no para aprovecharse, sino que para vender y que la gente nos compre más. Y vender barato, como lo hacemos en las páginas web o las redes sociales. Eduardo, cuéntanos un poquito, ¿siguen haciendo, siguen yendo al campo igual? Porque veíamos en las imágenes de Sabingo, esa lechuga de escarola, esos repollos que se veían espectaculares del campo. ¿Siguen haciendo lo mismo o no? Seguimos haciendo lo mismo, seguimos trabajando, yendo a la tierra, al campo, a buscar las verduras fresquillas, los tomás, los limones también, a la tierra, pero los precios, en general, han subido, tanto han subido, por el tema de la sequía, en Quillota sobre todo, donde vamos a buscar nosotros la verdura, que es un tema complejo, pero, como le digo yo, siempre nosotros damos un margen de precio, para que la gente también, que tiene menos, pueda comprarlo a nosotros. Oiga Victoria, ustedes tenían un gran sueño, ¿no? Que era crecer también como emprendedores, ¿cómo ha ido ese crecimiento? Ah, en el transcurso de los años, ya han pasado dos años, desde que estuvimos juntos ahí con ustedes. Bueno, hemos crecido, ¿en qué aspecto? Bueno, el cigüeño, por decirlo así, que es el camioncito, ha crecido en altura. Hoy tenemos nuestra página, hoy tenemos nuestra página web, que también era como un deseo de tenerlo, y por tema económico, no se había podido hacer. Entonces, eso también, hoy para nosotros, es una herramienta de trabajo, la página web, que no ha favorecido, que no está produciendo de manera. En verdofrut.cl, ¿cuál es la página web? www.verdufrut.cl Perfecto, esa es la página web, para que la gente ahí, los pueda ver, también me imagino que puedan cargar, y cuéntenos un poco su historia, ¿cuántos ya años llevan ustedes juntos como pareja? 25 años. 25 años. Y como negocio, llevamos 8. 8 años. ¿Cómo es trabajar con la pareja? A veces, difícil, complicado, porque a veces, nuestro carácter chocan, pero se puede, sí, nos complementamos, cuando tenemos que hacer las cosas bien, nos complementamos, se puede, sí. ¿Está nacido arduo o no? Sí, como yo lo dije la primera vez, trabajar con la esposa, es complicado, y aparte, mi señora tiene un carácter que no tengo yo, que ella, yo soy más, más, chacotero, ella tiene un carácter como más firme, y cuando se enoja, se enoja, como todas las parejas, como tú sabes. Pero, ¿saben qué es lo más bonito y lo más importante? Que, que pese a eso, ¿no? Igual decidieron hacer un emprendimiento juntos, ya llevan 8 años con Verdo Fruit, más de 20 años juntos, y eso significa que, más allá del trabajo, el amor es lo que también los ha llevado hoy día, a tener lo que claramente se puede observar, ¿ah? que es su emprendimiento, Verdo Fruit, a la cigüeña, ¿no? Y el cariño que me imagino que reciben de toda la gente. Eduardo, Victoria. Bueno, sí, en realidad, todo lo que es, la gente ha sido muy cariñosa con nosotros, respetuosa, cuando nos compran en la calle o por internet, y nos cuidan ellos, nos regalan alcohol gel, algunos nos han regalado otros guantecitos, pero la gente nos cuida a nosotros. Y solo les quería preguntar, ¿cómo lo están haciendo con las personas que le van a comprar? ¿Hay alguien que si va a hacer mascarilla, ustedes lo ayudan, o ustedes están a una distancia más o menos prudente, para así no tener ningún problema? Mira, nosotros, bueno, tenemos un ayudante que es el que trabaja con nosotros, y él, con todos los elementos de protección que tiene que trabajar, y aparte que mantenemos una distancia con el cliente, se le entrega solamente con bolsas de ellos, no con cajas de nosotros, para que no haya ningún tipo de contacto de contaminación. Estamos viendo el camión, pero es gigante, un camión nuevo. Es un camión, bueno, un camión nuevo, hecho nuevo, pero este es el camión que nosotros nos trasladamos para ir a comprar al campo, y también traer a domicilio, lo ocupamos para ambas cosas. y el camión que le llamamos la cigüeña, que antes tenía un cartel chiquitito que decía la cigüeña en la puerta, pero ahora lo tiene grande por acá, para que lo voy a mostrar despacito, ahora lo tiene grande acá, ahí está el cartel de nosotros, ahí está el cartel de nosotros, ¿ya? ¿ya? hay un cartel grande, ¿lo pueden ver? Perfecto, perfecto, ahí dice distribuidora, ahí estamos viendo el cartel, imagínate, el mismo que estaba pegadito en la puerta, ah, del auto, del camión hoy día, está ahí, ah, como corresponde, mostrándose. claro, claro, lo mismo que hemos, por lo menos hemos crecido, y hemos hecho publicidad para que este negocio funcione también. Es verdad, Eduardo, ¿qué es lo que más pide la gente en tiempos como estos? ¿Qué es la verdura que más se lleva? ¿Qué es lo que más están vendiendo ustedes hoy día? Mira, lo que más gente lleva, llegan a selga, limón, lo tenemos al precio de la fe igual, llevan limón, selga, espinaca, tomate, ¿qué más lleva la gente? Llevan la naranja, los cítricos, las maracuyá, que se están vendiendo mucho, los plátanos, porque la gente está en la casa, los males, los porotos verdes, también nos salen los choclos, también salen los kiwis, todo lo que tenga vitamina C, la gente lo está consumiendo mucho, lo lleva mucho, todo lo que es zuta, la gente... Eduardo, Victoria, yo les quiero decir que en tiempos como estos, ustedes fueron bastante visionarios, porque en el 2018 ustedes comenzaron con este emprendimiento, y hoy día hay muchas personas que hacen esto, de llevar las frutas y las verduras a domicilio, que sacan tanto de apuro. Sí, nosotros aprovechamos bien, le sacamos provecho de estos negocios, también le dimos hincapié a que otras personas pueden dedicarse, porque en este tiempo, por tiempo de cesantía, hay mucha gente trabajando en lo mismo, porque usted sabe que la gente no sale de la casa, entonces lo que quieren ellos es que alguien les vaya a dejar, y eso es lo que ha... que competencia siempre hemos tenido, pero lo que hace la diferencia son los precios y la calidad de nuestros productos. Oye, Victoria, ¿arman cajitas a usted o no? Están armando como cajitas más o menos prehechas, de tantas lechugas, de tantos huevos, de tantas zanahorias, cebollas, y las venden así también? No, cajitas hechas no, solo hacemos las cajas de acuerdo al cliente que solicita el pedido por la página. Cajitas hechas no, 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 no hacemos. Lo que hacemos es que la cliente vaya a comprar con un mínimo de compra, con un mínimo de compra que no es mucho, que son 7 mil pesos, y la gente nos encarga a través de la página, y ellos hacen su caja, ellos arman su caja. Perfecto. Oiga, Victoria, mándale un mensaje a todos los emprendedores que tiren para adelante, ¿no? Y que no, ya no se desanimen. Ojalá eso termine pronto, pero también hay que continuar, ¿no? El trabajo, hay que ahí llevar el sustento a la casa, como sea. Mira, yo, yo, mi nombre, mi señora no quería hablar, me pasó el espacio a mí. Mira, yo le puedo dar un mensaje a todos los emprendedores nuevos que están comenzando este negocio, que esto se puede, que tienen que ser perseverantes, que al final van a llegar a ser exitosos, y que no bajen los brazos, que esto va a terminar, y cuando termine vamos a tener, todos vamos a salir a la calle a gritar que terminó, y que esa gente que está recién emprendiendo un trabajo nuevo, lo que sea, verdura, o cualquier tipo de negocio, que nunca bajen los brazos, que sigan adelante, que esto alcanza para todos, y que todos necesitan trabajar. De verdad, Eduardo, Victoria, les quiero agradecer este contacto que acabamos de tener desde Plasilla con ustedes, espero que muy pronto nos volvamos a encontrar, y qué rico saber que Verdefrut está bien, que la cigüeña está bien, y que están vendiendo, y que están, por supuesto, ustedes más enamorados que nunca, así que un beso gigante. Gracias Juan Pablo, te agradecemos por habernos contactado a nosotros, y Victoria también te tiene que decir algo. Sí, muchas gracias Juan Pablo, gracias a Bingo, gracias por este tiempo, y bueno, a nuestro cliente, que nos sigan, que nos sigan por la página, que estamos para servirles a ellos, a cada uno de ellos. Gracias. Ya lo saben entonces, www.verdefrut.cl, es el sitio web de aquí, de nuestros amigos que tienen la cigüeña, también andan por ahí, por el sector de Plasilla, en su camión, vendiendo estas frutas y verduras, que salen desde la tierra, y que van directamente, hasta la casa de cada uno de nosotros. Un abrazo grande, Eduardo, Victoria, gracias por contactarse. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao, besitos. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Victoria, a la distancia, este abrazo virtual para ustedes, ojalá muy pronto podamos encontrarnos, estar juntos allá en Plasilla, y que bueno ver también como han crecido, como emprendedores, y han seguido adelante, independiente de todas las cosas que han ocurrido. Así que, un beso grande para ustedes, y desde acá nosotros nos despedimos, agradecerles la sintonía, y nos vemos muy pronto con Sabingo, historias para volvernos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!